Con la máxima calificación de sus tesis de grado, Mario López Herrera y Alexis Mejía Mendoza, estudiantes de Psicología de la Universidad del Magdalena, obtendrán la doble titulación con la Universidad Sapienza de Roma, gracias al convenio entre las instituciones que promueve la investigación y la movilidad internacional de la comunidad académica. Dentro de este convenio existen diferentes formatos, entre eso crear una tesis con la ayuda del grupo de investigación de la Universidad Sapienza y donde tuve también la oportunidad de trabajar con variables muy importantes para la educación de nuestro país, entre eso la autoeficacia, el clima escolar y los problemas de atención. Este tipo de convenios le permiten al estudiante de la Universidad del Magdalena mostrar de lo que está hecho, mostrar las herramientas y todas esas habilidades con las que contamos para asumir los diferentes retos a nivel internacional. El tema de la tesis que acabé de sustentar se llama Positividad y conductas internalizantes y externalizantes en adolescentes colombianos, un estudio correlacional. Lo que buscaba el estudio era analizar una serie de comportamientos comunes en la adolescencia, como la agresividad, la depresión y la ansiedad, en relación a una característica individual que se ha propuesto llamada positividad. Esta es una oportunidad que todos y todas deben aprovechar, donde crecemos en todos los niveles, intelectual, académicamente y como ser humano. El estudiante de la Universidad del Magdalena ya viene con una experiencia de resiliencia. Ellos dieron todo lo mejor de sí, hicieron mucho empeño para sacar muy bien las materias y sobre todo con la tesis creo que fue un proceso muy formativo para ellos. Normalmente una experiencia de vivir un año en otra cultura es difícil. Con la pandemia en esta, yo creo que he tenido una buena capacidad de resiliencia, como he dicho. El rector, por lo tanto, yo creo que es un objetivo muy importante.